Un joven de apenas 27 años de edad fue localizado muerto al fondo de un barranco en una región agreste del municipio de Pueblo Nuevo. Todo indica que falleció a causa de una caída, sin embargo, eso no quedará establecido al 100% sino hasta que se complete la necropsia de ley. La víctima es Felipe Eliezer Quiñones Valenzuela de 27 años de edad, quien era originario de la localidad del Tepextle en el municipio de Pueblo Nuevo y cuyo cadáver fue encontrado cerca del poblado San Pablo, en el mismo municipio, por personas que realizaban actividades pecuarias en la zona. De acuerdo a lo confirmado por la Fiscalía General del Estado, los restos estaban en un barranco de aproximadamente 400 metros de profundidad, lugar en el que habría caído de manera accidental, pues tenía varias lesiones coincidentes con dicha situación. Sus restos, sin embargo, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para la realización de la necropsia de ley, donde se espera llegar a una conclusión respecto a la causa del deceso. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.